Hola, bienvenidos. La clase de hoy la vamos a dedicar a la fuerza eléctrica y a la ley de Coulomb. Resulta que el fenómeno eléctrico se conoce desde hace mil años o más. Pero fue Coulomb, más o menos en el 1780, que estudió el fenómeno en profundidad y llegó a la ley que vas a conocer hoy. Resulta que algunos cuerpos presentan una propiedad que llamamos propiedad eléctrica. No todos los cuerpos. A los que presentan esa propiedad les asignamos una magnitud llamada carga. La carga la simbolizamos con la letra Q minúscula o Q mayúscula. En general usamos la Q minúscula para cargas pequeñas y la mayúscula para cargas más respetables. Y lo que encontró Coulomb es que la manifestación de la propiedad eléctrica es una fuerza. Una fuerza que a veces es de atracción y a veces de repulsión. Y además logró cuantificar esa fuerza y estableció su ley diciendo que la fuerza eléctrica era igual al valor de una constante, que la llamamos constante de Coulomb, por el producto de las cargas entre los dos cuerpos que se estén atrayendo o repeliendo, dividido la distancia al cuadrado entre los dos cuerpos que se atraen o repelen. En honor a Coulomb, la unidad con la que medimos las cargas es el Coulomb, que se simboliza con la letra C mayúscula. A partir de ese valor podemos despejar la constante de Coulomb. Acá te la presento. Y el valor que obtiene es de 9 por 10 es a la novena, ahora fíjate las unidades, Newton por metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. Son las unidades correspondientes para que el resultado de su ley nos dé Newton, que es la unidad en la que se miden las fuerzas. Esa propiedad eléctrica, o sea la carga, viene en dos sabores. Esos dos sabores los podríamos haber llamado dulce y salado, o rosa y celeste, o cualquier otro par de nombres que las distinga. Pero habida cuenta que la propiedad eléctrica es aditiva, resulta muy apropiado asignarles números con signo. Entonces tenemos cargas positivas y cargas negativas. El signo se asignó por azar. Tiraron la monedita y a estas les tocó positivas y a estas negativas. Las cargas positivas no tienen nada de positivo en sí mismo, no es que sean buenas, ni las cargas negativas tienen nada de negativo en sí mismo. Es el signo que les tocó al azar. Así como la fuerza gravitatoria es la modeladora del cosmos, las galaxias, los sistemas planetarios, el universo en general, la fuerza eléctrica es la organizadora de la materia. Todo lo que vos se te ocurra pensar de la materia en tu vida cotidiana está organizado eléctricamente. Las propiedades de la materia, su dureza o su blandura, depende de la fuerza eléctrica. La materia hace cosas maravillosas y esas cosas también dependen de la fuerza eléctrica. Genera sistemas vivos. La vida es un fenómeno en el fondo eléctrico. Y todas las características asociadas a la vida lo mismo. Vas a tener una clase de impulso nervioso, un fenómeno netamente eléctrico. Este vídeo que yo esté hablando y que vos me estés viendo es un fenómeno eléctrico y ni hablemos de la tecnología que hay en la cámara o en tu dispositivo reproductor. Hablemos de lo que vos estás pensando y de lo que yo pienso para decirte cosas. Son fenómenos eléctricos que ocurren en nuestros cerebros. Todo lo que pasa adentro de nuestro cuerpo es también un fenómeno eléctrico. El lenguaje de las moléculas que hacen todas nuestras actividades adentro del cuerpo son fenómenos eléctricos. Mirá, acá tenés un modelo de la lisocima. Es una proteína muy común de los organismos vivos, los animales. Este es un modelo de bolas. Es una macromolécula. Las bolitas grises son carbonos, los azules son nitrógenos, los amarillos son azufres. Los hidrógenos no se muestran. El lenguaje de las moléculas, como por ejemplo un neurotransmisor se une a su receptor para que el impulso nervioso viaje de una neurona a otra y se genere por ejemplo un movimiento o un pensamiento, tiene que ver con la electricidad. Por ejemplo, para que la lisocima se una a una molécula sobre la cual va a ejercer una actividad. No solamente tiene que haber un encaje estérico, estérico es lo que le decimos un encaje de las formas, sino que tiene que haber un ambiente eléctrico que atraiga y encaje a la molécula a la cual va a cortar. La lisocima es una molécula de corte. Acá yo le dibujé, esto lo inventé yo, cargas en la superficie que generan un ambiente eléctrico. Entonces la molécula que se le acerca y se va a colocar en el lugar de acción de la lisocima tiene que tener el ambiente eléctrico que encaje con su receptor para poder realizar la función biológica que le toca. Todo el lenguaje molecular de nuestro metabolismo es por fuerzas eléctricas. También es cierto que la molécula está integrada, armada con fuerzas eléctricas. No solamente la comunicación, es el armado interno de la molécula lo que tiene una organización eléctrica. ¿Te acordás de esa historia de los átomos que tienen un núcleo cargado positivamente y una nube electrónica cargada negativamente? Bueno, ya sabés que positivo y negativo son arbitrarios. La propiedad eléctrica se manifiesta cuando hay un exceso de alguna de las dos cargas. Por ejemplo, si tenemos una molécula de cloruro de sodio, sal común de mesa, y la metemos en el agua, inmediatamente se disocia en dos partes y tenemos el ión cloro, también llamado cloruro, y el ión sodio. Cada uno de estos dos tiene un exceso de carga. El cloruro, un exceso de carga negativa, se simboliza así, y el sodio, un exceso de carga positiva, se simboliza así, y ahora manifiestan la propiedad eléctrica. Pero cuando estaban unidos en el cristal no había exceso, entonces no se manifiesta la propiedad eléctrica. La carga más pequeña que existe es la del electrón, o si vos querés también, la del protón. En el electrón es negativo y en el protón es positivo. Eso es una carga elemental. Se simboliza así, la carga elemental es E menos, y vale 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeña. En los fenómenos microscópicos o minúsculos, o del orden atómico, es importante recordar que la propiedad carga es discreta, o sea, va de asaltos. Y cada uno de esos saltos es una carga elemental. O sea, no existe ningún cuerpo en el universo, ni va a existir, que tenga una carga de 0,6 cargas elementales, ni de 2,7 cargas elementales. En el orden macroscópico, el escalón es tan pequeñito, que puede considerarse a la carga como una magnitud continua. Pero en el orden microscópico hay que recordar que se trata de una magnitud discreta, va de asaltos. La ley de coulombs, tal como él la formuló, es válida para el vacío. O sea, se supone que las cargas que se enfrentan, se encuentran, y se manifiesta la fuerza de repulsión o de atracción, ocurre en el vacío. Pero, ¿qué pasa cuando esas cargas se enfrentan en otro medio? Bueno, simplemente se hace una corrección a la ley de coulombs referente al medio. Basta con dividir la constante de coulombs por un número que llamamos constante dieléctrica, o permitividad relativa, o épsilon relativo. Y se simboliza, en relación a este último nombre, con la letra épsilon sub r. Y te presento una tabla con varios medios, cuatro medios, y sus respectivos épsilon relativos. En el caso del vacío, vale 1. Por lo tanto, la ley de coulombs queda tal cual te la mostré antes. En el caso del aire, el épsilon relativo vale 1,00059. Nosotros, en nuestros trabajos, lo vamos a aproximar a 1. Y lo que nos está diciendo, que en el aire las cargas se comportan casi igual que en el vacío. Fijate el épsilon relativo del agua, vale 80. O sea, que las fuerzas eléctricas o electrostáticas, así se la llama las fuerzas de coulombs, son 80 veces menores si las cargas se encuentran sumergidas en el agua. En el caso de la membrana plasmática, o sea, la grasa, que va a ser muy importante en la medicina, el épsilon relativo vale 8. La ley de coulombs la podemos entonces generalizar mostrándotela así. Le agregamos el épsilon relativo en el denominador. Hay varios ejercicios de nuestras guías que ya podés abordar con la ley de coulombs. Tienen, en general, este estilo. Suponete que tenés tres cargas en el espacio o en algún medio, y se pregunta cuánto vale la fuerza neta sobre una de las tres cargas, por ejemplo, la 3. Entonces, cómo se opera. Lo fundamental es que entiendas que la ley de coulombs se aplica de a pares. Entonces, lo primero que haces es encontrar la fuerza de atracción y repulsión entre la 1 y la 3. Después la fuerza de repulsión o atracción entre la 2 y la 3. Fijate que sobre la carga 3 aparecen dos fuerzas. Para conocer la fuerza neta la tenés que componer como hiciste composición de fuerzas en todo el capítulo de dinámica. Tenés ahí un trabajito geométrico o trigonométrico que hacer. Y por último encontrás el valor de esa fuerza como lo hiciste anteriormente. Esto es todo por esta clase, pero te quiero dar la bienvenida al universo de la electricidad que es maravilloso y que tiene implicancias en innumerables e impensados lugares que te van a sorprender y te van a maravillar. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.